Hola, buenas noches, gracias por estar acá. Primero que todo quiero agradecerles por acompañarnos en este momento y agradecer especialmente a Telefónica por habernos hecho posible este deseo que hace mucho tiempo todas aquellas personas que estamos trabajando con tecnología que queríamos experimentar en un evento tan grande como este y pues gracias a ellos y a su esfuerzo pues es posible. Así que les quiero pedir primero para Telefónica un gran aplauso por haber traído IPv6 a Campus Party. Intentamos, seguramente han escuchado infinidad de veces a lo largo del inicio de este evento de explicar qué es IPv6, de poder hacerlo de una forma fácil y sencilla. Parece que es un tema estrictamente técnico y en efecto lo es, pero la mejor forma de describir qué es y para qué sirve la encontramos después de pensar en escribir una breve historia, un cuento. Entonces lo que yo vengo a contarles hoy no es más que un cuento. Les voy a contar una historia asociada a lo que es IPv6 y a lo que puede llegar a ser IPv6 por cada uno de nosotros. Vamos a hablar primero de una ciudad llamada Guaraná Bali. En Guaraná Bali era una ciudad alejada, una ciudad que estaba en el extremo del desierto en el que pensaban tener máximo 200 habitantes. No iban a haber más de 200 habitantes en Guaraná Bali. Tenían no más de 200 casas, no habitaban más de 200 familias. Era un pueblo realmente pequeño. Cualquier día se contó como una gran novedad en este pueblo que existiría la posibilidad de tener líneas telefónicas. Por fin aquellos ciudadanos que vivían en Guaraná Bali iban a tener la posibilidad de llamarse por teléfono. Y eso iba a ser un gran suceso. Todo el mundo quería tener su propia línea telefónica en casa. Aun cuando eran un pueblo pequeño, deseaban profundamente poder hablar con su vecino sin tener que salir de la casa. Y la tecnología que facilitó esto fue el teléfono. Así que fue portada de los diarios locales. Tendremos líneas telefónicas, tendremos teléfonos en cada uno de nuestros hogares. La numeración fue simple. No habían más de 200 casas. Luego, asignar a cada una de esas casas un número telefónico para marcar era simple. Había que asignar la casa número 1, la número 2, la número 3, la número 4. Y en efecto, el número telefónico de la casa número 1 era el 001. El número telefónico de la casa número 20 era 020. El número telefónico de la casa 200 era 200. Era fácil. Y estaba completamente solucionado el tema de la conectividad en cada uno de sus hogares. Empezaron a venderse teléfonos. Naturalmente, para poder tener línea telefónica no era suficiente tener los cables tirados en casa. Había que tener teléfonos. Y esos teléfonos tenían una particularidad, que es la que están viendo ahí. Esa particularidad es que estos teléfonos tenían tres botones. Y tres botones porque no había más de 200 habitantes. Solo se podían marcar tres combinaciones distintas de números. Luego venía el 1, el 2 y el 3. No era más que necesario tener teléfonos con tres. Y empezaron a venderse muy baratos. Luego, cada uno de esos 200 habitantes pudo comprar su línea telefónica y su teléfono. Realmente era fácil. Y empezaron a hacerlo. Cada uno compró su teléfono. Empezaron a extender los cables. Todos los que están por acá. Y empezaron a hablar. Se empezaron a dar cuenta que era posible hablar de una casa a la otra. La casa 001 podía hablar con la casa 15 con el más mínimo esfuerzo. Levantar el teléfono de tres dígitos, marcar el número de la casa y llegar. Era fácil. Naturalmente, empezaron a ver que al final del mes les iba a llegar una factura. Como a todos. Y la casa número 02 tenía el teléfono número 02, como les expliqué hace un momento. Era muy fácil de llamar de una casa a la otra. Casi que se veían en la calle. Y eran capaces de recordar los números de teléfono de cada una de las otras casas de memoria. Ya se veían y sabían que él vivía en la casa 9, en la 15, en la 150, en la 130. Era realmente fácil. Entonces, sucedió algo que nadie se esperaba. Y es que encontraron oro en Guaraná Bali. Y al encontrar oro, naturalmente, esto era realmente una noticia. Haber tenido en Guaraná Bali líneas telefónicas hace algún tiempo y que hubiera sido portada, no se acompañaba con haber descubierto oro. Y esto era mucho más importante. Fue portada en los diarios. Entonces, aquel pueblo de 200 habitantes, ya no era de 200 habitantes. Empezó a crecer. Y al empezar a crecer, empezaron a tener problemas porque cuando uno crece, si crece en desorden, pues va a tener más problemas que los que planeaba tener. Y entonces, llegaron un momento en el cual, después de haber sido publicado ese diario, habían 800 habitantes. Si recuerdan bien, no había más que 200 cuando la empresa de teléfonos llegó allí. Así que, no era suficiente. Solo 200 personas de 800, al menos, podían tener conexión a internet. Podían tener conexión telefónica. No más que ellos podían estar conectados. Los otros 600 personas tenían que esperar. No podían estar usando teléfonos. Naturalmente, había un director de esta empresa. Y este director de la empresa, dice que solo tenemos 200 números asignados. Luego, él era consciente que si ya iban en 800, pronto estarían en 1000. Y que aquellos teléfonos que tenían de 3 dígitos no iban a servir. Porque recuerden, si tenemos 3 números, ¿cuántas combinaciones posibles de números hay? Si los estamos haciendo en orden, pues no más de 999 posibilidades. Cuando alguien necesitara tener el número 1000, iban a tener un problema. Los números no iban a estar en la capacidad de conectarlos a todos. Tenían un departamento de I más D, de investigación y desarrollo. Y él tenía que ver cómo solucionaba el problema. Tenía solo muchísimos requerimientos. Muchísimas personas queriendo tener la línea telefónica en casa. Y solo podían tener máximo 999. Así que, el de I más D, como en cualquier departamento de I más D, pensaba en solucionar el problema de la forma más rápida y eficiente. Los problemas básicamente eran 3. Lo primero es que solo tenían la posibilidad de tener 999 líneas telefónicas. El segundo es que se equivocaban conectando los cables. Y entonces, si al vecino de la casa 1 le conectaban su línea telefónica 001, y al vecino de la casa 50, por un error del técnico, le ponían el mismo número 001, podía escuchar las conversaciones del anterior. Y entonces, por errores de instalación, podían empezar a escuchar las conversaciones entre ellos. Eso, cuando comenzaron a crecer, fue realmente complicado. Porque aparte de tener pocos números, sentían que alguien más podía estarlos escuchando. Lo cual era gravísimo. Y además, aquellos teléfonos de 3 dígitos se volvían obsoletos. No sirve tener un teléfono de 3 dígitos en un pueblo que tiene más de 999 habitantes. Las posibles soluciones. La primera sería tener un estándar que tenga un límite lejano. Que tengan más de 999 líneas telefónicas. Para el problema de los errores de instalación, seguramente la mejor solución hubiera sido cifrar las conexiones. Encriptar. Para quien no tenga presente el término de cifrar, básicamente es pasar una palabra en términos de algún tipo de combinatoria, que permita que sólo quien lo desea escuchar, conociendo la combinatoria, pueda descifrar el mensaje. Es el principio de la criptografía. Entonces, seguramente, encriptar esas conversaciones hubiera sido una solución. Y la tercera, pues, había que desechar los teléfonos. Necesitamos nuevos teléfonos. La primera solución, pues, naturalmente, el más fácil. Inventémonos un teléfono de 6 dígitos. Ahora, podemos pensar en que hubieran suscitado teléfonos de 7, 8, 10, hasta los mismos 10 dígitos que tenemos hoy por hoy. Sencillamente, les pareció que tener 6 dígitos era suficiente. Porque al tener 6 dígitos, tenían más de 10 millones de combinaciones de números telefónicos. Al tener esos simples 6 números, podían tener hasta 10 millones de líneas telefónicas. Y eso era un límite lejano. Era el límite más lejano que podían pensar. La segunda, era buscar encriptar esa comunicación. Entonces, si el emisor, que es este, emite un mensaje, el mensaje, quedaba encriptado con una llave extraña. Y quien lo escucha, y quien lo escucha, escuchará el mismo mensaje que se emitió originalmente. A él no le importan algoritmos de encripción, no le importa nada. Sencillamente, él recibía el mensaje sin importar cómo se estaba originando. Y parecía una buena solución. La tercera solución, naturalmente, un teléfono que tenga un dial pad. Un teléfono que tuviera muchos más números, con el que pudieran marcar cualquiera de esas 10 millones de combinaciones. Fue así como en Guaraná Bali, ya tenían varios números de teléfono. Cada cual tenía su número de teléfono. Podían tener hasta 10 millones de números de teléfono. Ya tenían cables tendidos. Era realmente fácil. Habían solucionado un problema muy, muy, muy grave. De una forma simple. Habían extendido la capacidad de la red. Creando números más grandes. Para que todos pudieran estar conectados. Aquel director estaba muy contento con el Departamento de Investigación y Desarrollo. Imaginamos. Incluso, debió haberle subido el salario. Logró hacer que tres problemas que eran potenciales. Que limitaban la capacidad de crecer de su compañía. Fueran determinantes en el desarrollo de la misma. Tres simples soluciones. Que vamos a recapitularlas. Estamos hablando de la primera solución. Un estándar con números más grandes. La segunda solución. Tener algún mecanismo para encriptar. Para cifrar lo que se estaba diciendo. Y lo que se estaba escuchando. Y la tercera. Tener nuevos teléfonos. Era simple. Vamos a revisar algunas cosas de estas que son hechos ostensibles. Vamos a revisar cosas que son hechos ostensibles. Lo primero. Esta historia que acabo de contar. Acomodada a la realidad naturalmente. Es exactamente lo mismo que pasó con el internet. Y la forma de conectarnos a internet que tenemos hoy por hoy. También teníamos una limitación de números. Esos números no podían ser más de 64 millones de millones de números. Y esa cantidad de números está por acabar. Estamos a 15 días. Según el contador de Hurricane Electric. Para que los números de teléfono de esta gran Guaraná Bali. Que es el mundo en el que vivimos. Se acaben. Además. Esos números. Esas comunicaciones que se emiten por uno y por el otro. Se pueden escuchar. No puedo decir que son fáciles de escuchar. Pero el protocolo no considera mecanismos para protegerlo. Pues en este nuevo protocolo. Eso está incluido. Las comunicaciones están cifradas en el origen. Y se reciben como se emitieron. De una forma especial. Después de haber viajado de forma de bits. De ceros y de unos. Y la tercera. Tenemos que actualizar nuestro equipamiento tecnológico. Para podernos conectar a internet con IPv6. Algunos de ustedes aquí han tenido que ponerle. A sus ordenadores. A sus computadores. Soporte para poderlo hacer. Básicamente. Generalmente es software. No tienen que comprar máquinas nuevas. Esperamos. Pero realmente estamos hablando de que. Son los mismos problemas que tenía internet. Internet nació. Para quien lo pueda llegar a tener presente. El protocolo TCP y IP que usamos hoy por hoy. Lo existe básicamente hace 30 años. Seguro hace 30 años. Cuando Vinton Surf creó esto. Nunca pensó que internet llegaría a donde está hoy por hoy. Así que. Hemos quedado un protocolo nuevo. Que nos va a dar. Esperamos. Más de 30 años de vida. O un límite indefinido de años. Con la tecnología que tenemos. Algunos hechos de esto que acabo de contar. IPv6 no es un producto. Nadie les va a vender una caja. Diciendo que tienen que comprar IPv6. Porque no lo es. No es una onda. No es una moda. No estamos hablando de IPv6. Porque sea la moda hoy. Porque alguien pretenda vender algo. Es algo que. Es un conjunto de productos y de servicios. Que tenemos que estar implementando. Y nuestros operadores de internet. Y nuestros gobiernos. Tienen que estar trabajando con ellos. No es una burbuja. Seguramente en un año seguiremos hablando de IPv6. Y en 10. Y en 15. Y en 20. No es un tema solo de hoy. Es real. Para quien tenga alguna duda. Aquí tenemos. Seguramente. No tenemos algún antecedente documentado. Distinto a este. Tenemos el evento más grande. Conectado a internet. Que existe hasta este momento. Nadie habla de un evento más grande que este. Conectado a IPv6. Durante una semana. Pues creo que eso es un motivo para sentirnos completamente orgullosos. Y como lo dije hace un instante. Aquí cada una de nuestras máquinas. Tiene conexión a IPv6. Y eso es fundamental. Solo algunos números para finalizar. Y darle el paso a Ari. Con su intervención. Lo primero es. Ese número casi impronunciable. Son la cantidad de direcciones IPs. Que les corresponde a todos y cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes tiene derecho a esa cantidad de direcciones IPs. Es un número casi impronunciable. Es 34.028 por 10 a la 28. Que no recuerdo muy bien cuál es la forma de denominarlo. Pero cada persona de este mundo tendría derecho a esta cantidad de direcciones IPs. Sumando a todos los habitantes del mundo. Vamos a hacer una simple comparación. Se estima. Como cifra estimada naturalmente. Como una estimación. Que en el cielo hay más o menos esa cantidad de estrellas. Ese número también impronunciable. Si esto fuera así. Nos corresponderían. Más direcciones IP en IPv6. Por persona. Que estrellas en el cielo. Así de simple. Podríamos llegar a conectar. Todos y cada uno de los dispositivos que tenemos con nosotros. Muchos de los fabricantes de tecnología. Tienen como limitación. Exactamente esto. No conocemos todavía cámaras que estén conectadas a internet. O al menos no son populares. Lavadoras. Refrigeradores. Aspiradoras. Que estén conectadas a internet. Pues con IPv6. Cada equipo que quiera estar conectado. Lo va a poder hacer. Porque tiene. Va a poder escoger. Cualquiera. De estas direcciones IPs. Cualquiera de estas de ustedes. O las de un amigo. Va a tener direcciones IPs para escoger. Y saber que se va a poder conectar a una red tan grande como internet. Se encuentra en internet en la página de la oficina de patentes de los Estados Unidos. Documentos en los cuales se hablan de neveras conectadas a internet. Si alguien leyó el libro Camino al futuro de Bill Gates. Habla de que tendríamos algún día este tipo de electrodomésticos en nuestras casas. O quien vio yo robot. Elementos que son capaces de estar conectados en nuestra vida. Incluso la medicina y la biología saldrían altamente beneficiados. Nanorobots que están conectados a internet. Antes con lo que teníamos no era posible siquiera de considerar. Nos faltaban mecanismos lógicos de conexión. Ahora no. Ahora el problema es físico. Ya el problema no es lógico. Tenemos un nuevo estándar. Un nuevo mecanismo de conectarnos. Que nos abre las puertas a conectar casi cualquier cosa. Hace tres días. Hace una semana. Cuando estábamos en este mismo lugar. Sin todos ustedes acompañándonos. Estábamos sufriendo muchísimo. Porque hacer la instalación significó. Yo por ejemplo. Me rehusé casi toda mi vida a aprender hexadecimal. No me pareció útil. Y lo usé cuando lo tuve que usar. Pero hexadecimal para qué. Pues hace 15 días tuve que tomar un curso de hexadecimal para Dummies. Porque tenía que entender. Cómo funcionaba. Funcionaba todos y cada uno de los elementos que forman parte de este direccionamiento. ¿Recuerdan Matrix? En Matrix cuando veían esta imagen. Cypher le decía a Neo que él ya solo veía morenas y rubias. Yo después de estar trabajando con esto toda esta semana. Ya solo veo números como el que ven ahí. Yo ya solo me puedo imaginar. Ya veo ahí. Ya veo alguien conectado a internet. Esa es una dirección IP en IPv6. Esta. Ya no veo morenas y rubias. Ahora veo gente. Esto es para ustedes. Ustedes son pioneros. Están probando un producto y un servicio que nadie más en el mundo tiene en este instante. No hay muchos sitios que estén en este momento migrados a IPv6. Tristemente llegará el día en el cual se terminen las IPs. Y como vivimos en el mundo en el que vivimos. Nos entrará el afán a todos. Y todos queremos estar migrados. Nosotros en este Campus Party Brasil 2011. Estamos siendo pioneros. Así que bienvenidos. Gracias a esta nueva tecnología. Gracias a Telefónica. Y a todas las personas que han hecho posible poner esto en marcha. Ha sido un reto increíble. Un reto profesional sin comparación. Y naturalmente pues gracias al equipo de personas que han hecho que este cuento. Esta pequeña historia que he contado. Que espero les haya gustado. Pudiera llegar a explicar todo lo que IPv6 puede hacer por nosotros. Así que muchísimas gracias. Y paso la palabra a Ari, vicepresidente de operaciones de Telefónica Brasil. Bueno, primero, Pouca, muy obrigado. Acho que usted fue extremadamente feliz en su presentación, en su conto. También tengo que agradecer de corazón a Futura. Porque esta parcería con ustedes nos proporcionó, nos incentivó, nos colocó un desafío de estarmos preparados para trazer para este evento a tecnología IPv6. Y como usted dice, no es un negocio que vamos comprar ali en la casa de la esquina, en la loja de la esquina. Es un negocio para se disfrutar por todos. Y es increíble, en la simplicidad de lo que usted presentó, como el problema es real. Há 10 años atrás, cuando se hablaba en 4 bilhões de enderezos en internet, parecía un negocio insuperable, parecía ser una cosa inatingible. Y hoy, a gente está a pocos días de tener el esgotamiento de esta numeración. Yo, por fuerza de oficio y de trabajo, entiendo, comprendo, razonablemente bien la línea española. Y hay una palabra en español que me encanta mucho, que es la palabra ilusión. O sea, cuando, a 2 años atrás, nos empezamos los primeros testes en nuestros laboratorios de IPv6, nos fomos ilusionados en tener condiciones de sermos aquí pioneros, juntamente con ustedes, en el delivery de esta solución. Y por qué que yo digo ilusionados? Porque parece muy fácil que a gente vá a cualquier fornecedor de tecnología y encomende, una semana antes de un evento como este, un equipamiento que tenga IPv6. Yo puedo garantir a ustedes que esto no fue y no es así. Fue un trabajo duro de laboratorio, de 2 años, con los mayores fabricantes mundiales de tecnología, discutiendo el protocolo, haciendo alteraciones, recomendaciones, siguiendo orientaciones, y tendo a contribución de ustedes el tiempo todo, para que a gente pudiese llegar a este momento y con bastante tranquilidad, con bastante confianza y seguridad, pudiese disponibilizar esta tecnología aquí. Los operadores como nosotros, claro, enxergamos en esta nueva funcionalidad, grandes oportunidades y también grandes desafíos. Como usted bien dice, cada uno de nosotros puede tener una enormidad, una cantidad inmensa de enderezos disponibles. Y yo tengo certeza que estos enderezos serán usados. A gente comece a pensar lo siguiente, hace 2 años atrás, 3 años atrás, eran raros los celulares que tenían un enderezo IP cadastrado nativamente en su producto. O sea, pocos fabricantes disponibilizaban celulares con un enderezo IP. Hoy es lo contrario. Es muy difícil encontrar un celular, el más simple posible, el más barato que sea, que ya no traga el su enderezo IP nativo. Cuando usted piensa en cámaras digitales, sea de fotos, sea de filmagem, a cosa más natural hoy es hacer un upload de foto para cualquier site en la web. No voy aquí a hacer propaganda de site algún, pero es una cosa muy natural. Qualquer criança hoy consegue hacer eso. Y para conseguir hacer eso, tiene que tener el su enderezo, tiene que tener el su chip y tiene que usar esta funcionalidad. Cuando a gente piensa en una otra industria, por ejemplo automotiva, la cantidad de electrónica embarcada hoy en los carros, en los ônibus, en los camiones, todos hoy traen features de rastreabilidad que van a necesitar usar lo que estamos presentando aquí, o que estamos presentando aquí, o que estamos presentando aquí. Y como usted bien citó, cuando a gente piensa en los devices de nuestras casas, en los house devices, home devices, usted pasa a pensar en una forma diferente de automación residencial e industrial. Tal vez con una menor complejidad en relación a todo lo que tenemos hoy. Entonces, es un universo bastante diferente que aparece a nuestra vista. Otra cosa importante de citar, para cualquier operadora, no es una implementación fácil. Es una implementación que tiene que ser feita con bastante criterio, con bastante planejamiento. Nosotros, de Telefónica, tenemos en nuestro roadmap, para finales de este año, começo del año que viene, a implementación gradativa y liberación gradativa del IPv6, comercialmente hablando, para todos nuestros usuarios de banda larga y usuarios de datos. Ahora, el pioneirismo que tenemos aquí, es un pioneirismo que también usamos como experiencia. A gente quer ouvir de ustedes los feedbacks, las experiencias y ver si es posible, con nuestra junción, nuestros esfuerzos, inclusive, pasar recomendaciones para los comités de desenvolvimiento internacionales de cosas que a gente puede presenciar en un evento como este. Porque yo creo que es extremadamente difícil, en cualquier otro evento en el mundo, cuando usted colocar 6.000 personas, 6.300 personas trabajando día y noche con tecnología, explorando los límites de tecnología, de desenvolvimiento de software, de desenvolvimiento de aplicación, de comunicación, de transmisión de datos. Entonces, para nosotros, además de la felicidad y satisfacción de tener un parcero para un evento como este, como a futura, es también una gran oportunidad de escuchar de ustedes, efectivamente, lo que enxergaron de bueno en esta tecnología, lo que en la visión de ustedes puede ser mejorado, y esta creo que es la mayor experiencia para una empresa como a Telefónica, en un ambiente como este. Entonces, es de una forma bastante tranquila, pero al mismo tiempo humilde, que a gente coloca a disposición, lo que tiene de mejor de tecnología, 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 lo que también desconhece, tanto como usted, y pesquisei en varios lugares, si existe algún otro evento o alguna otra disponibilidad, como a gente hizo aquí, no encontré. Entonces, creo que todos nosotros, todos ustedes, estamos de parabéns por este pioneirismo, y me gustaría dejar abierto aquí, para ustedes, si tuvieron alguna pregunta para nosotros, estamos aquí a disposición. Muchas gracias a todos ustedes. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Alguien tiene preguntas? Muy bien, pues si no hay preguntas, muchísimas gracias, y sigan disfrutando de Campus Party. Gracias.